Acompañado de las niñas Lupe y Lola, estudiantes de música en la Escuela Elemental Manuel Navarro Luna de Manzanillo, entró el maestro y músico Wilfredo Pachi Naranjo al Teatro Miguel Benavides, recientemente para celebrar su cumpleaños número 74. La colmenita corazón gigante, los zanqueros y mariachis, dieron oficialmente la bienvenida al director de la orquesta original de Manzanillo. Una vez más a la batalla, pero con algo que me entregaron hace poco, la réplica del machete del generalísimo Máximo Gómez en título personal, porque ya la orquesta original no tenía. Y tengo dos cosas que decir, original por siempre y para siempre. Y lo otro es que vengo con ese machete en la mano y dándole espuela al caballo. Los maestros y arreglistas Jesús Estrada Sabourín, Juan García, las cantantes Olga González, Damaris Diegues y otros, interpretaron varios temas musicales para el director. Más tarde, las máximas autoridades políticos gubernamentales de la provincia y el costero municipio, la asociación Hermanos Aís y las direcciones de cultura en Granma y Manzanillo, respectivamente, entregaron regalos a Pachi Naranjo en pleno reconocimiento a sus valores en defensa de la música cubana y de su tierra natal. Ciro Rosabal y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.